1, 2 Luna, ojos de miel Luna, ojos de miel He vivido cien veces tus besos El sabor de aquel Como si fuese la primera vez Estás en mi mente, no hay sombras Me pude en tu piel Respiro en tu boca piel Y de uno en diez Y de diez en cien Sé cuánto me quieres Y de uno en diez Y de diez en cien Contigo ahí estaré Luna, ojos de miel Luna, ojos de miel He navegado en rumbo su cuento Hasta esa vez Hasta el día en que te encontré Si bien te pide Y cuerpo te exige Pero está bien Es amor ya vos culpable Y de uno en diez Y de diez en cien Sé cuánto me quieres Y de uno en diez Y de diez en cien Contigo ahí estaré Hay diferencias Hay diferencias Y de nosotros dos Hay que seguir el tiempo Y de dos Hablan espacio Nosotros dos Solo queda seguir el tiempo Y de dos Tú y yo Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video